Saludos, hoy vamos a aprender a hacer una copia de seguridad de nuestros CDs de música con Linux. Como podremos ver, hacerlo es tan fácil e intuitivo como puede hacerlo en cualquier otro sistema operativo. Así que ya tengo un disco puesto, un CD, en la lectora, la inserto y una vez que Linux me detecte que es un CD de audio, me abrirá una aplicación que se llama Ringbox. Si no la tenéis instalada, porque quizás tengáis Banshee, también podéis instalarla desde el centro de software de Ubuntu, por ejemplo, o desde la consola si utilizáis otras distribuciones. Bien, aquí ya se inicia Ringbox, como podéis comprobar, me detecta el CD de audio y una vez que se ha cargado ya me detecta el autor, el título, etc. En este caso, Johan Sebastian Bach. Bien, antes de proceder a lo que sería la extracción, o lo que se conoce de forma común como el repeo, hay un par de parámetros que deberíamos editar. Para ello, nos vamos a la parte superior del menú, en este caso le damos clic a editar y después le damos clic a preferencias. Una vez que lo hayamos hecho, se nos abre una nueva ventana donde tendremos que hacer clic sobre la pestaña música. Bien, los dos aspectos que podemos tener presentes serían primero la ruta de la extracción o repeo. Podemos darle, por ejemplo, a examinar y normalmente suele estar en la home de nuestro sistema operativo, pero, por ejemplo, puedo darle la ruta a música. Muy bien. Y luego, aparte de la jerarquía de carpeta, como artista, número del título de la canción, etc., un aspecto importante es el formato preferido. Yo lo tengo como Ojo Borbis, pero si tenéis los codas instalados, podemos repearlo o extraerlo en formato MP3, FLAC o MPG4 audio. En este caso, vamos a hacer un cambio y lo vamos a hacer en MP3, aunque normalmente yo repeo en Ojo Borbis. Bien, una vez que ya hemos establecido tanto la ruta como el formato de salida, ahora sí le podemos dar cerrar. Bien, Rimbox nos permite hacer una extracción de todo el disco, activando o desactivando esta casilla, como podéis comprobar. Pero también lo podemos hacer mediante pistas, es decir, si por defecto nos activa todo el disco, todo el CD, desactivo, y para este ejemplo vamos a hacer una extracción, una copia de seguridad de la pista o de la canción número 9. Una vez que la he activado, podría activar más, si así lo deseara, una vez que la tengo activada, ya solo nos queda darle al botón extraer. De hecho, podéis ver que aquí sale una ventanita donde nos dice copiar pistas a la biblioteca. Bien, le damos a extraer. Y empezará la copia de nuestra pista de audio. ¿Cómo sabemos el progreso de dicha extracción? Pues podemos visualizarla en una barra de progreso en la parte inferior derecha del programa. Como podéis ver, esta barra se va llenando a medida que se va completando la extracción o copiado de nuestra canción. Lo mismo da que sea una canción, varias o el CD completo. Cuando haya finalizado la extracción o copiado, pues sencillamente desaparecerá, como podéis ver aquí. Bien, vamos a ver si se ha hecho la extracción. Lo vamos a la carpeta personal. Bien, aquí se abre. Abre un poco. Y le doy a música. Johan Sebastian Bach. Como podéis ver, me ha creado una carpeta. Doble clic. El disco con el título. Doble clic. Y ahora, sí. Me saldrá las tres canciones. En este caso, perdón, la canción que yo he ripiado. Como podéis ver, las otras las tengo en Offborby. Dos pistas que hice de prueba. En este caso, le he dado al formato MP3. Y aquí podemos ver como realmente nos ha copiado la canción que hemos deseado. Bueno, como comentaba al principio, hacer una copia de seguridad de nuestro CD de música en Linux es fácil. Solo tenéis que poner un poco de imaginación, insertar y con las aplicaciones que vienen por defecto en nuestro Linux, hacer esas copias. A partir de ahí, nada más. Que vaya bonito. Gracias.